Mi nombre es Marco Loremola, soy director de MATLAB. Hoy día es día 82 de la cuarentena. Vamos a ver lo que las matemáticas tienen para decirnos el día de hoy. El día 3 de junio hicimos el análisis de Perú versus los otros países, ¿no? Versus el resto del mundo. Esta es la dirección. No apareció, pensé que estaba apareciendo en el video. Por si acaso, un montón de gente nos preguntó. Acá está. Pongan esta dirección, punto info, ojo, ¿ah? Y les va a salir el mismo cuadrito. ¿Por qué nos hace sufrir, Estado? Si tú mismo te jactas de que somos los bravos de las pruebas. Nos dejas sin... O sea, estamos bajando la curva, pero lógico, menos pruebas. Si nos limitas en todo el análisis. Vamos a igual analizar y vamos a ver qué concluimos. 18,637 pruebas al haber reportado en el estado del día de hoy. Esta es la cantidad de rápida. Miren la diferencia con el promedio de la semana pasada. Las moleculares también están por debajo del promedio de la semana pasada. 4,202 nuevos registros. Y esto de acá, esto de acá no miente. Por eso que hay información relevante más allá de la cantidad de pruebas. 23%, casi uno de cada cuatro. Uno de cada cinco, uno de cada tres, uno de cada cuatro. No salimos de ahí. Ojo, la media es uno de cada seis. Para que se den cuenta la diferencia. Y ojo que esa media ha ido subiendo. Empezamos hasta con 10%, con uno de cada diez en los primeros días. Que no era los primeros, literalmente, en las primeras semanas. Era uno de cada diez en lo que hemos venido haciendo el análisis. Ya está en nuestro cuadro. Acá lo ven, 23%. Otro valor que está por encima del 17%. Tenemos un solo valor desde el 29 de mayo, por debajo del 17%, que es la media. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete valores por encima del 17%. Tanto así que ya está casi en 17.5. Entre un poquito ponemos 18% en el promedio. De nuevo, de los testeos que estoy haciendo, cuántos están saliendo positivos. Informen, por favor, también, Estados, si pudieran. ¿Cuál es la estrategia? Si están yendo, literalmente, a los hospitales, mercados y servicios públicos. Y de ahí no salen. O que están yendo, están haciendo más al azar. Sería bueno para también contribuir al análisis. Pero el tema de las pruebas es crítico, ¿no? ¿Ven esta línea apunteada que hemos hecho por aquí? Esta es la parte de pruebas, ¿no? Bueno, bueno, seguimos la línea, seguimos la línea, seguimos la línea y llegamos hasta acá. Vamos a hacer un breve análisis de la cantidad de pruebas que hemos venido haciendo semana a semana. Utilizamos este valor. Semana 12, vamos 19.000 pruebas en promedio, diarias. La semana 11, 34.000. La semana 10, 24.000. La semana 9, 21.000. O sea, en el último mes es el menor valor. ¿Por qué? De hecho, me fui una semana antes, semana 8. Ya está, semana 8, 19.000. Estamos igual en cantidad de pruebas que la primera semana de mayo. No se entiende. Es fundamental hacer pruebas para determinar dónde están los focos infecciosos. Cómo se está moviendo, si estamos subiendo o estamos bajando. Muchas razones por las que tenemos que aumentar la cantidad de pruebas rápido y ya. Vamos con la velocidad. Otra vez un 2%. Lindo número. Que de nuevo, si estuviera acompañado con una buena cantidad de pruebas, sería el ideal. La felicidad que brotaría, ¿no? Esta pizarra sería otra cosa. Pero tenemos un bonito número. Poca cantidad de pruebas. No se llega a disfrutar del todo. Ha bajado. Acuérdense que este es, ¿no? Semana 9, semana 10, semana 11, semana 12. El promedio de infectados por semana. Y el rendimiento de cada semana. Ha bajado el promedio de infectados de la semana, ¿no? 4,202. Si se dan cuenta que es menor a este valor. Está bajando el promedio de la semana. Pero pareciera que está bajando la cantidad de infectados. No lo sabemos. No lo podemos determinar. Nos encantaría. Estamos esperando ese día. Pero no. No podemos determinarlo porque de nuevo, acá está. Acá está. Por eso mismo. Por eso mismo. Porque la cantidad de pruebas es muy poca para poder sacar esa conclusión. Vámonos con el sistema de salud. ¿Sí? Tenemos los activos. Y acuérdense que este es el promedio semana a semana de las últimas 4 semanas. Esta es la semana que estamos ahora. ¿No? Se ha mantenido igual. La cantidad de activos. Vamos en 102,000 activos promedios en la semana. Se ha mantenido igual. Está bueno. Bueno. Claro. Como entra en poca cantidad, lógicamente no va a ser mucho el efecto. Hospitalizados. Ha bajado. Poquito, pero ha bajado. Está bueno. Esa es una variable independiente a lo que va entrando. Ha bajado la cantidad de hospitalizados. Altas. Ha subido. Marco, ¿por qué en amarillo? Porque aún no ha bajado lo mismo que las semanas anteriores. ¿Sí? Queremos ser exigentes y que baje más. ¿No? Los hospitalizados. Que bajen la cantidad de hospitalizados y que suban. En este caso la cantidad de altas versus las semanas anteriores. fallecidos se ha mantenido igual. Y considerando esto como la data oficial, ¿no? La data que da el estado. Eso es muy positivo. Ya estamos día viernes y estaríamos cerrando la primera vez, primera semana. Después de 12 semanas, que tenemos un valor menor en fallecidos. Muy positivo. Se ha mantenido igual 131. El versus. De nuevo, este versus. Miren, miren, miren justamente cómo el hecho de las pruebas afecta. Como han entrado menos, acá tengo un valor porcentual mayor. Que no necesariamente es la realidad. No, si hiciéramos más pruebas, sí sería más la realidad. Respiradores. 1041 de 1182 significa un 88% que estamos usando de respiradores. Finalmente, en nuestro cuadro. Estamos viendo qué adicional le podemos poner a este pedacito de pizarra. Porque si mantenemos estas pocas pruebas, realmente no estamos dibujando la curva que quisiéramos, ¿no? Ojo, la curva que queremos es la más acertada. Con mayor información, más acertada va a ser. Pronóstico para el día 30 de junio. Continuamos con 330 mil casos. Vamos a ver cómo se desenvuelve esta semana. Hemos empeorado un puesto a nivel mundial. En lo que es cantidad de casos activos, ya estamos en octavo puesto. El día 3 que informamos, estábamos en noveno puesto a nivel mundial. En los demás indicadores, estamos igual. En conclusión, a pesar que los números están bajando, la ecuación no tiene todas las variables para poder asegurar, ¿no? Con firmeza de que la situación está mejorando. Y eso es importante que lo tengamos claro. Porque puede haber personas que piensan, ¡Ah, qué bestial! El número está bajando, cada vez menos infectado. ¡Yé! No, no. No hay información suficiente y es importante que lo tengamos claro. Cuídemonos mucho, por favor. Seamos solidarios. No nos olvidemos de ayudar. Los que podamos, por favor, ayuden. Los que no podamos ayudar, por lo menos informemos. ¿Está bien? Si tú eres consciente de que te tienen que tapar, ¡Ah! Bien tapado, con todas las medidas, trata de transmitirlo. Que convenzas a uno al día, a uno. Ya estás haciendo algo. Y es mucho lo que estás haciendo. Porque ese es un efecto multiplicador que necesitamos hacerlo en este país ya. Nos vemos el día de mañana. Esperemos que con mejores números, esperemos que con una cantidad de pruebas, ¿no? Regálanos un 28, 28 mil, algo, ¿no? 25 mil. A ver, 24 mil. De hace, de la semana 10. Regálanos un 24 mil. Conmigo es hasta mañana. Soy Marco Lorea Mola. Y ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!